Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Total apoyo de Khan Yaman a Demet Özdemir, estoy seguro de que tendrá éxito, confío en ella, el famoso actor Khan Yaman llamó la atención con las declaraciones que hizo en un evento al que asistió. Yaman tuvo palabras elogiosas sobre su excompañero de reparto Demet Özdemir y dijo, estoy seguro de que Demet tendrá aún más éxito, confío en ella. Esta afirmación tuvo gran repercusión en el mundo de la revista. Khan Yaman respondió a las preguntas de los periodistas en un evento benéfico al que asistió. Compartiendo sus pensamientos especialmente sobre Demet Özdemir, Yaman expresó sus sentimientos diciendo, Demet es una actriz talentosa y trabajadora. Ver sus éxitos me hace feliz. Estas sinceras declaraciones de Yaman se difundieron rápidamente en las redes sociales. Los fanáticos enviaron mensajes de apoyo a Yaman compartiendo este mensaje de apoyo en plataformas como Twitter e Instagram. El hashtag Almohadilla Khan Demet se convirtió en tendencia en poco tiempo. Tras las declaraciones de Khan Yaman, Demet Özdemir agradeció a Yaman compartiendo una publicación en su cuenta de redes sociales. Özdemir dijo, estas hermosas palabras de Khan me hicieron muy feliz. Es fantástico sentir su apoyo siempre a mi lado. Khan Yaman y Demet Özdemir recibieron grandes elogios por los proyectos en los que participaron juntos. Su actuación y armonía, especialmente en la serie de televisión Erkenzikus, hicieron que el dúo ganara una gran base de seguidores. Estos proyectos fortalecieron el vínculo entre los dos. Los comentaristas de los medios evaluaron las declaraciones de Khan Yaman desde diferentes ángulos. Si bien algunos comentaristas elogiaron la sinceridad y el apoyo de Yaman, otros afirmaron que esta declaración apuntaba a la posibilidad de que el dúo se reuniera nuevamente. Los fanáticos de Khan Yaman y Demet Özdemir mostraron su apoyo al dúo con sus comentarios en las redes sociales. Los fanáticos afirmaron que estas declaraciones demostraron una vez más cuán fuerte es la amistad entre los dos. Después de estas declaraciones, comenzó a discutirse la posibilidad de que Khan Yaman y Demet Özdemir volvieran a participar en un proyecto juntos. Los fanáticos esperan que el dúo se reúna nuevamente y firme un proyecto exitoso. Khan Yaman continúa concentrándose en su carrera. Al proporcionar información sobre los nuevos proyectos que comenzará pronto, Yaman dijo, estoy muy entusiasmado con mis nuevos proyectos. Trabajo para ofrecer el mejor desempeño a mis fans. Demet Özdemir también continúa su carrera con nuevos proyectos. Özdemir compartió sus planes futuros diciendo, estoy trabajando duro en mis nuevos proyectos y quiero ofrecer lo mejor a la audiencia. Los medios siguen de cerca la relación y la amistad entre Khan Yaman y Demet Özdemir. Los proyectos y declaraciones que el dúo hará en el futuro serán seguidos con gran interés por los medios. Las publicaciones de Khan Yaman y Demet Özdemir en sus cuentas de redes sociales atrajeron gran atención de sus fans. Las sinceras declaraciones y acciones del dúo fueron recibidas positivamente por sus fans. Khan Yaman y Demet Özdemir continúan sus carreras con nuevos proyectos. Los fans y los medios esperan con impaciencia los nuevos proyectos y colaboraciones en las que participará el dúo. Después de estas declaraciones, se empezó a hablar de una entrevista que darán juntos Khan Yaman y Demet Özdemir. Los fanáticos esperan con ansias una entrevista sincera que el dúo dará juntos. Los comentaristas de los medios evaluaron las declaraciones de Khan Yaman y la reacción de Demet Özdemir desde diferentes ángulos. Los comentaristas destacaron la amistad y la sinceridad del dúo y afirmaron que tales declaraciones fortalecieron aún más su amistad. Los fanáticos continúan enviando mensajes de apoyo a Khan Yaman y Demet Özdemir en las redes sociales. La dedicación del dúo a su amistad y carrera es muy apreciada por sus fans. Los planes de vacaciones de Khan Yaman y Demet Özdemir también fueron motivo de curiosidad. Se cree que los dos tendrán unas vacaciones juntos y fortalecerán su amistad durante estas vacaciones. Los fanáticos esperan con entusiasmo que Khan Yaman y Demet Özdemir compartan partes del tiempo que pasarán juntos. Estos momentos especiales que el dúo pasará juntos serán seguidos con gran interés por sus fans. Los medios esperan ansiosos las declaraciones y proyectos que harán Khan Yaman y Demet Özdemir en el futuro. Los medios seguirán de cerca el compromiso del dúo con su amistad y su carrera. El fuerte vínculo de amistad entre Khan Yaman y Demet Özdemir se fortalece aún más con tales declaraciones. El apoyo y la sinceridad del dúo entre sí muestra lo especial que es su amistad. Khan Yaman y Demet Özdemir continúan sus carreras con nuevos proyectos. Los fans y los medios esperan ansiosamente los futuros proyectos y colaboraciones del dúo. Tras estas declaraciones, los fans esperan ansiosamente los nuevos proyectos en los que participarán Khan Yaman y Demet Özdemir. Los fanáticos estarán entusiasmados con la reunión del dúo nuevamente y la firma de proyectos exitosos. Los preparativos para las vacaciones de Khan Yaman y Demet Özdemir también fueron motivo de curiosidad. Hay varias especulaciones sobre los preparativos que está haciendo el dúo para las vacaciones, quien estará con ellos y los detalles de sus programas navideños. Los fanáticos esperan con entusiasmo que Khan Yaman y Demet Özdemir compartan partes del tiempo que pasarán juntos. Estos momentos especiales que el dúo pasará juntos serán seguidos con gran interés por sus fans. Los medios esperan ansiosos las declaraciones y proyectos que harán Khan Yaman y Demet Özdemir en el futuro. El compromiso del dúo con su amistad y su carrera será seguido de cerca por los medios. Esta declaración, en la que Khan Yaman expresó su apoyo a Demet Özdemir, tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. El fuerte vínculo de amistad entre ambos se fortalece aún más con tales declaraciones. Mientras Khan Yaman y Demet Özdemir continúan sus carreras con nuevos proyectos, sus fans y los medios lo siguen de cerca. Esta sincera declaración reveló una vez más la amistad de los dos y su compromiso mutuo. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós.